El protocolo de investigación institucional es el formulario F71, el cual ha de llenar luego de la convocatoria de los proyectos de investigación. Allí lo vas a enviar a lo que es el centro de investigación, quien lo va a revisar y dará los ajustes necesarios y posterior será enviado al comité de investigación, quien da la aceptación del libro. Luego, el F71 es enviado a Vicerrectoría Administrativa, quien revisará y aprobará el presupuesto del libro. Por último, cuando esté aprobado, se dirige a lo que es el comité de bioética. Una vez aceptado el F71, éste seguirá su proceso de manera formal a través de la Dirección de Investigación, Innovación y Postgrado, y también con el acompañamiento del Centro de Investigación. En el F71 deberán estar llenos todos los aspectos contextuales como los datos generales del proyecto de investigación, incluyendo las líneas de investigación. De igual manera, vas a reflejar el valor social del proyecto de investigación que llevas a mano en el F71. También la metodología que se emplea dentro del F71. Sin embargo, es importante que llenes los aspectos bioéticos que allí aparecen. En el F71 vas a encontrar el cronograma de actividades como el desglose de lo que es el presupuesto que tendrá el mismo dentro de todo el proceso del proyecto de investigación.